El pastor con su rebaño al desmontar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas con su gentil de carrizo Se miró por sus ovejas como si fuera un hechizo El pastor con su rebaño al desmontar la mañana El pastor con su rebaño al desmontar la mañana ¡Esta es parras! ¡Fío México! El pastor con su rebaño al desmontar la mañana Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas El pastor con su rebaño al desmontar la mañana La rebaño al desmontar la mañana La rebaño al desmontar la mañana Gracias, fuerte el aplauso, parece estupendo